...salud divina rubia, que ya lo había contado. Sí, vos lo dices en premisa. Pero da las claves para estar 10 años con su marido, Benjamín Vicuña. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Podemos hablarlo. Yo cuando lo leí me quise matar. Dije, tengo las claves de los 10 años de amor, el secreto. Y miren lo que dijo Pampita. Lo primero. Para nosotros es algo natural estar todo el tiempo juntos. Y acá me mató. No tenemos fórmula. Hay química. Solo amor. Dice, solo amor, dijo. Excelente. Como pareja nos amamos, nos peleamos como cualquiera. ¿Vio a un señor que usted que se agarra los pelos con su marido? No se ha habido ningún secreto. Claro. Dice, como pareja nos amamos, nos peleamos como cualquiera. Pero esto es lo que no te pasa a vos. Nos ayudamos en nuestras carreras. Ah, eso. Con los logros del otro. Luchamos y sobre todo estamos enamorados de nuestros hijos. Que va. Ese es el secreto de ella. Al parecer que discuten como todos, se pelean, se aman y se acompañan. Pero los unen sus hijos. Exactamente. Y los chicos son Bautista, Beltrán Benicio y obviamente siempre recuerdan a Blanquista. Obviamente, un beso, Pampita y Benjamín. Bien, muy bien. Gracias por ti. Mi listado. ¿Dónde está vos? Chicos, casamiento. ¡Bravo! ¡Jabuja Arasusa!